Tan solo la semana pasada, alrededor de 4.200 migrantes buscaron lugar en los albergues de Nueva York. Tras cruzar la frontera sur, muchos de los solicitantes de asilo son enviados a la Gran Manzana, una ciudad donde una orden judicial garantiza a todos el derecho al albergue. Hay mucha gente que está pasando apuro, hay muchos jubilados como yo, que viven en un apartamento, en un cuartito, pagan 600 dólares, porque tienen que sacrificar a mucha gente que lo necesita, acá en este país sacrifican, el SNAP ya le quitaron, hay muchos que lo necesitan realmente para dar a esta gente. Las autoridades locales han analizado varias ideas poco convencionales para recibir a sus nuevos residentes, desde mandar a migrantes a las afueras de la ciudad, convertir hoteles abandonados en albergues, a ubicar a los recién llegados en gimnasios escolares. Esto es inaceptable, es simplemente inaceptable que el alcalde Erie Adams no nos ha dado una respuesta ahora. Ya tenemos días aquí y no nos dan la respuesta, no nos dan la cara. El plan más reciente para acomodar a una creciente población de solicitantes de asilo que han copado el sistema municipal de albergues para indigentes, ha enfrentado a los propios residentes hispanos contra los recién llegados. Desde la alcaldía se buscan soluciones para gestionar esta crisis, a la vez que se le piden fondos al gobierno federal y cada vez se le complican más las cosas con esta dificultad de encontrar alocamiento para los recién llegados y una población cada vez más descontenta. El alcalde de Nueva York y la gobernadora del estado le han pedido recientemente a la Casa Blanca que agilice los permisos de trabajo para los más de 70.000 solicitantes de asilo que han llegado a la Gran Manzana. Se han intentado todo tipo de medidas para darles alojamiento. Por ejemplo, este hotel abandonado se ha reconvertido para darle habitación a muchos de estos migrantes que encima son bienvenidos por la necesidad de trabajadores. Es por eso que es clave el elemento de permitirles trabajar. Desde Nueva York, con uno, Edgar Costa.